Vamos a hacer la prueba de funcionamiento de la bomba de concreto de la marca RIT 40HP Esta bomba estaba trabajando como ya unos parreías pero eventualmente les explico para que puedan tener en cuenta En los puntos de falla donde tiene esta máquina trabajando mayormente es cuando el tubo este se estranca Mejor dicho se para porque hay algunas tierras que están obviamente del mixer que baja que son demasiado grandes y eso hace una resistencia Entonces a veces pasa eso y el otro es que también constantemente como esta máquina no tiene agitador en la tolva Se tiene que estar obviamente verificando el despartecimiento para que pueda haber una continuidad de trabajo de bombeo A veces pasa también por eso se para la máquina Vamos a ver el funcionamiento efectivamente que está haciendo su trabajo que está trabajando muy bien ¡Oh man, eso es un鍋iza! Veja 보면 ah, intensa no OFA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!